El Perrón de alguna forma me salía con la mía. Oh, eres un perdedor, estoy llorando de llorar yo no sabía. Nunca había perdido el amor, nunca había robado tan abajo en tu miro. No, 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 no. No déjate el corazón, no olvido el dolor y todo, me agradezco la lección. Lucho Hernández, para ti que es su cumpleaños, compa, y para Eva Morales, mucho amor. Lucho Hernández, para ti que es su cumpleaños, compa, y para Eva Morales, mucho amor. Lucho Hernández, para ti que es su cumpleaños, no olvido el dolor y todo, me agradezco la lección. Lucho Hernández, para ti que es su cumpleaños, no olvido el dolor y todo, me agradezco la lección. Lucho Hernández, para ti que es su cumpleaños, no olvido el dolor y todo, me agradezco la lección.